El pibe Messi Caminando venía del hospital Por un accidente laboral Lo paró la poli Pa' firmar, pa' firmar Y le dijeron El pibe Messi El pibe Messi El pibe Messi Tiene cara Tiene cara Tiene cara De mal donado Maldonado es una gracia Pa' las fuerzas De seguridad Chiste dentro De su contexto social Y el pibe Messi Y el pibe Messi Tiene cara De mal donado Según la física cuántica Y de acuerdo a otras ramas Del mismo plátano Lo que sucede en este viaje Se corresponde a nuestra realidad Ese nombre le hemos dado Las rutas de la probabilidad Nos guían a otras realidades Otros escenarios Multiplicados Rumbo al infinito El silencio Y la quietud También son una forma de acción Los sentidos Solo pueden acceder a lo real Desde una perspectiva única La propia La realidad Como cosa concreta No existe Es un contrato tácito Entre los sentidos De los pasajeros De la patrulla Vamos derecho O estamos dando vueltas Ay, 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 algo ha volcado acá Pensé que se trataba De mi propio sentido De la verticalidad Pero al oír a los agentes Decir que vivimos En el mundo del revés Y viendo su forma De acomodarse Comprendí que al derecho Estoy yo Esto pensaba Ese muchacho Messi Camino a la seccional Antes tuvieron que sacarle Un grano de metal De un ojo Consecuencia De un accidente laboral Alguien cortaba Una chapa Y voló Un fragmento Microscópico De un diente De la sierra Justo Messi Caminaba a dos metros Sumido En su propio metro Cúbico De realidad Cuando ese pedazo Mínimo Le pegó en el extremo De la glándula lacrimal Más zurda Y él cayó Como un boxeador boxeado Por suerte El incidente No lo mató Ni lo dejó ciego Anduvo por la calle Con un parche En el ojo Se sacó el parche Para que el ojo Pudiera respirar Y al llegar a la esquina Chocó con la siguiente escena Media docena De policías en fila Arrestando A una parejita De morochos Los pibes De pinta Asustada Un agente Encaro a Messi Ciudadano Articuló Tenemos estos dos Que vamos a ingresar Por uso de estupefacientes En la vía pública Requerimos su firma Como testigo A Messi Le hubiera gustado Zafarse Pero dio por hecho Que era una carga pública No sabía Si existía en la ley Un vericueto Que le permitiera negarse Mientras pensaba Lo madrugaron Fue puesto Contra la pared Y lo registró Un uniformado Messi pensó Yo soy el testigo ¿Por qué me registran a mí? El policía Le encontró Atención Le encontró Una armónica En el bolsillo ¿Y esta cosa Pa' qué sirve? ¿La usás de manopla? Preguntó Empuñándola ¡Es un instrumento musical! Contestó otro de los policías Mientras supervisaba La entrada de la parejita A su patrulla ¡Ah! ¡Son músicos! Siguió el primer poli Ya tocándole los tobillos Tocándole En la pregunta Había un tono Suspicaz Messi agachó la cabeza Lo miró A los ojos Lo miró El poli tenía el diseño fruncido Igual que los demás Para ellos Para ellos Ser músico Implicaba riesgo Los músicos No encajan En el molde social Beben cerveza A la vista Se drogan En público Se drogan Tienen orientación Política progre O critican El orden En fin Rebelde Sin causa válida Soy contratista Contratista soy Contestó Messi Vengo del hospital Por un accidente laboral Messi pensó Que le darían papel Pa' firmar Ahí mismo En la escena Pero lo invitaron A subir a una patrulla Con el conductor Su acompañante Y un tercer policía Atrás Junto a él Que moqueaba Y se toqueteaba la nariz Como si acabara De deslifar una tiza Ese rompió El hielo Rompió Así que la manopla En realidad Es un instrumento De música Sirve para tocar blues Aseguró Messi ¡Bluz! Repitió el policía Del asiento De acompañante Jugando con su revólver Murmuró ¡Este flaco Es como los pendejos Que vamos a fichar! Con esa barbita Y aire culpable Tenés cara De mal donado Tenés ¡Ja ja ja ja! Soltó una risa Más o menos acompañada El conductor Consciente del lugar Que ocupaba Le pidió a Messi Que no les haga caso Vamos a recapitular Maldonado fue un mochilero Cortando una ruta Que se metió a un río Sin saber nadar Para escapar De una represión De gendarmes En territorio En el cual Ya no tenían jurisdicción Murió ahogado Y de frío Sonamos Pensó Messi De eso va la cosa Para la fuerza de seguridad Maldonado es un chiste Un chiste Que funciona Dentro de su contexto social Broma de cuartel De vestuario policial La cuenta Mientras corren Al novato Con la toalla mojada O para denostar A quien nos cuadra Dentro del corte De pelo al ras Estos son los que nos protegen Mamá mía Mamá Messi firmó En la comisaría Y se fue Lo curioso Del caso Es que si usted sueña O tiene una premonición Seguro que en algún lado Se cumple Porque las posibilidades Son infinitas Últimamente Un tema recurrente En los medios De comunicación Es la secuencia Del policía Que persiguió A un ladrón Primero Eran dos ladrones Uno de los cuales Hirió a un turista El poli Persiguió a uno Persiguió Ignoraba cuál Cometió el intento De asesinato Lo corrió a los tiros Y lo mató Fue imputado En una causa Por exceso En la legítima defensa El hombre Mintió En su declaración inicial Dijo que el delincuente Se le venía encima Cosa que desmintieron Las cámaras de tránsito Buena parte De la opinión Pública Presidente Y funcionarios Están de acuerdo En que el poli Eso viene al tirar A fin de cuentas Es un punga menos La lógica De esta gente Bien pensante Chocará contra otra situación Más adelante Cuando una gente Abra fuego sin cuidado Y le dé a un nene Que juega en la vereda O a una embarazada O a un juez ¿Ya pasó eso? ¿Ya pasó? Por las dudas Si oye un estruendo Tírese al suelo Buenas noches Verde Blues Esto ha sido todo por hoy